Determinación experimental de la densidad de un líquido Objetivo, determinar experimentalmente la densidad de un líquido utilizando el método del pignómetro. La densidad de un líquido se define como el cociente entre su masa y su volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico, aunque frecuentemente se expresa en gramos por mililitro. Por ejemplo, la densidad del agua es mil kilos partido metro cúbico o lo que es lo mismo un gramo partido mililitro. El método del pignómetro es un método experimental sencillo para la determinación de la densidad de un líquido. Con este procedimiento se puede calcular la densidad de cualquier líquido a través de la medición de la masa del pignómetro en tres situaciones diferentes. Los materiales necesarios para realizar este experimento son Pignómetro Balanza analítica El líquido cuya densidad se quiera medir, en nuestro caso zumo Y agua destilada como líquido de referencia Metodología En primer lugar, se debe anotar la masa del pignómetro vacío. A continuación, se determina la masa del pignómetro enrasado con el fluido de referencia, que en nuestro caso será agua destilada. Para ello, se ha de llenar el pignómetro con agua, teniendo la precaución de que no queden burbujas en su interior. Se coloca la tapa de modo que el agua rebose y el capilar quede completamente lleno. Y por último, se seca el exterior del pignómetro. Se anota el valor de la masa La tercera determinación es la masa del pignómetro enrasado con zumo. De nuevo, se debe llenar el pignómetro evitando la formación de burbujas. Colocar la tapa Asegurarnos de que el capilar queda lleno de líquido Y secar el exterior del pignómetro. Se determina la masa Resultados La densidad del zumo será el cociente entre la masa de zumo, alojada en el interior del pignómetro, y el volumen de éste. La masa de zumo es muy fácil de hallar, puesto que será la diferencia de dos masas ya determinadas. Llegados a este punto, será necesario hallar el volumen del pignómetro. Cuando el pignómetro está enrasado con agua, el volumen de agua equivale al volumen del pignómetro. La densidad del agua será el cociente entre la masa de agua alojada en el pignómetro y el volumen de éste. Despejando a partir de esta expresión, se puede determinar fácilmente el volumen del pignómetro como el cociente entre la masa de agua y su densidad. Donde la masa de agua alojada en el interior del pignómetro, se puede calcular como la diferencia entre la masa del pignómetro enrasado con agua y vacío. Una vez determinada la expresión para el volumen del pignómetro, se sustituye ésta en la ecuación para determinar la densidad del zumo. Obteniéndose finalmente la ecuación que utilizaremos. En el caso de nuestro ejemplo, el resultado sería éste.